Noche de un carnaval distinto, si se quiere, acá en Plaza Colón. Estamos con un histórico de comparsa Maraú, el famoso Nene Díaz. Bueno, viviendo emociones seguramente, una noche de emociones después de tantos años. ¿Qué representa para vos esto, Nene? Bueno, Cayo, primero que estoy ante que nada, buenas noches a tu audiencia. Para mí representa mucho esto. Estoy medio... bastante triste porque nos salió nuestro carnaval en nuestro corsódromo, ¿no? Pero igual vamos a demostrar algo que sabemos, que sabemos antiguamente. No es San Barredo, pero son 12 ritmos que hacemos. Dentro de los 12 ritmos tenemos varias variaciones, ¿no? ¿Cómo surge esto de esa coma? ¿Fuiste parte de la idea? Por ahí se juntaron, dijeron, vamos a recrear viejos tiempos. Sí, realmente fui parte de la idea, Cayo. Nos juntamos un grupito y de ahí, al ver que nos acercábamos medio todos los antiguos, se fueron acercando también chicos. Hay chicos jóvenes entre nosotros. En total somos 50, un poco más capaz. Y te adelanto que anoche tuvimos una presentación en Garupá. exitosa, muy exitosa, muy bien la gente. Nos recibieron muy bien. Y acá estamos como para entrar ya, preparados. ¿Un balance de cómo ves vos esta falta que le pasó a nuestro carnaval según tu punto de vista? Y bueno, yo escuchando todas las campanas, para mí creo que no llegaban las comparsas al lujo que estamos acostumbrados, ¿no? Y yo creo que para mí está bien, esto va a servir para que el año que viene salgan mucho más, el doble, el mejor que podían haber salido ahora. ¿Faltó por ahí que sea un poco de compromiso de la sociedad también en apoyar a las comparsas, el trabajo de las comparsas? ¿Se quedaron un poco? Sí, yo quería que, en una palabra, quería que se quedaron las comparsas. Porque nosotros empezamos muy temprano, muy temprano. Y para noviembre, para diciembre ya teníamos todo, todo. Ropa, instrumentos, ensayos, teníamos todo como para presentarnos. Y yo creo que de parte de la otra le faltó un poquitito también de tiempo y organización. O sea que con esto de ustedes se queda demostrado que si se quiere trabajar en conjunto, se trabaja y se logran cosas. Sí, Caio, exactamente así, esas son las palabras exactas. Se puede trabajar tranquilamente, se puede hacer un esfuerzo y trabajar tranquilamente. Porque si vamos al caso en número, nos superan las otras, pero es porque no tenemos comparsas, ¿no? Solo, nada más que batería. Pero se puede, con tiempo se puede trabajar, sí, exactamente. Feliz carnaval, a pesar de que no tenemos el brillo que estábamos acostumbrados. Y que esto, como decís vos, sirva para un renacimiento de nuestro carnaval y la felicidad del pueblo más que nada. Bueno, gracias, Caio. Te agradezco por haberme entrevistado y esperamos demostrar lo que sabemos vamos de esta noche.